...en el mejor trojisticio de la historia. ¡Qué idea tan excelente he tenido! Sí, mañana es trojisticio, ¿me oís? Y tiene que salir perfecto. ¡Sí, chef! ¡Cómo disfruto volviendo a dar órdenes! ¡Branch, mira! ¿Están vivos? Y van en una bandeja de plata. Los dos teníamos razón. Y para que la ocasión resulte redonda, aquí está el viejo babero para trolls. Toma, seguro que aún me vale. ¡Como un guante! ¡Ah! ¿Te hace gracia? Ya veremos quién se ríe cuando me zampe tu cabeza. Cuando me zampe todas vuestras cabezas. Un momento. Chef, aquí no hay trolls suficientes para toda Ciudad Vergen, ¿no? Pues... ¿Qué clase de trojisticio será si no hay trolls para todos? Oh, hay muchos más donde cogí estos, mi señor. ¿Seguro? Porque he prometido un troll para cada uno. Sí, sí, mi señor. Está todo controlado. Si eso me preocupase de verdad, ¿os parece que haría esto? ¡Click! ¡Oh, mi primer troll! Adelante. Engullid, Rey Grisel. Disfrutad del sabor, de la auténtica felicidad. ¡No! ¿Y si espero el trollsticio? Mi señor, todos los días son trollsticios y hay trolls. Sí, claro. Padre decía que el primero debía ser especial. Ahora el rey sois vos. Sí, yo soy el rey. ¿Pero debería compartir este momento con todo el reino? ¡Cóbelo! ¡Rey, mamá! ¡No! ¡Sí! ¡Bicho! Guarda los trolls en tu cuarto. Respondes de ellos con tu vida. Sí, chef. Sí, sí, lo sé. ¡Branch! ¡Tenemos que salvarle! ¿Salvarle de qué? ¿Del estómago? No lo he visto masticar ni tragar. Acéptalo, Poppy. A veces la gente entra en la boca de otro y no sale nunca más. Si ahora vamos a por Krik, acabarán comiéndonos. Lo siento, pero ya es tarde. No lo sé. ¡Gracias! No lo sé. No lo sé.